Mira, mira, la FATBIKE va a conocer la nieve en Madrid, ya de una vez, después de unos cuantos años. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué ilusión! Le hace gracia, ¿eh? Es que es verdad, que ilusión. No me has dado miedo, es que a mí me pasa igual. Es que está, es que mola, cuando dicen, va a nevar y no nieva. Y hoy empieza. Ves, la gente está contenta, mira, y todavía tiene que caer más. ¡Gracias! Muy buenas, gente del pedal. ¿Qué tal estáis? Soy FATBIKEFRAN y estoy en el retiro otra vez. Pero es que hoy, con más motivo aún que ver los estanques helados, es ver cómo está todo. Ha empezado el día. Sobre las 9 de la mañana, 10, no caía nada. Sobre las 11 empezó a caer un poquito, pero no parecía que cayese lo suficiente. Y ya, pues, hace media hora, yo qué sé, o una hora, ha empezado a caer así. Y si veis los demás vídeos, viniendo hasta aquí, es que había nieve a punta pala. A ver, ojalá cuaje y crezca el nivel, pero vamos, ver Madrid así está muy chulo. Muy, muy chulo. Y no soy solo yo el que lo piensa, vamos, hay un montón de gente haciéndose fotos y vídeos hoy por aquí. Así que nada, de todas formas, no se debe, pero estoy solito aquí, mascarilla y gafas y frío y bicicleta no son compatibles. Tengo los cristales empañados. Pero bueno, voy a ver si ruedo un poquito por el retiro. A ver, si ruedo un poquito más y os muestro un poco todo lo demás. Mira la gordita, que está, digamos, estrenándose en Madrid, porque lo de nevar en Madrid es poco habitual, la verdad. Bueno, bueno, pues lo dicho, voy a ver si sigo rodando con ella por los alrededores y espero que disfrutéis del vídeo. Un saludo y hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué día más chulo! ¡Y lo que queda! ¡Vamos! ¡Vamos!